Hola, ¿qué tal mis amigos? Daniel Hernández de Laird No Laird Ford de Topica. Recuerden que nosotros somos el dealer de los hispanos. Tengo un 2017 Kia Rio que puede ser suyo con solamente mil dólares de enganche. Escuchó bien, mil dólares de enganche. Y la razón es porque ya tenemos bancos exclusivos nuestros que le pueden financiar con solamente mil dólares de enganche o con cero de enganche si usted es primer comprador y ya el número de ITIN no es el problema. Aceptamos el número de ITIN y le garantizamos el mejor interés en todo el mercado. Llámeme al 816-730-0095. 816-730-0095. 2017. Kia Rio.